Alumnos de la Escuela Manuela Cañizares del Cantón La Libertad efectuaron una visita a uno de los museos más importantes de la provincia, como lo es el Museo Amantes de Zumpa. Recorrieron toda su infraestructura con la que cuenta el museo, con el objetivo de que el alumnado sepa y observe de la cultura que se encuentra en el lugar. La visita estuvo muy bien, este museo inculca los hábitos que tenían las culturas que ya se extinguieron, que el museo es muy bueno para los estudiantes, para conocer más sobre la historia de nuestro país y de las culturas. Por su parte, la profesora de la institución Manuela Cañizares, que llevó a sus alumnos al Museo Amantes de Zumpa, indica del por qué realiza constantemente la visita a este museo. Como docente, es dar a conocer a mis estudiantes un poco más de lo que ellos ya conocen y ya saben. Es una historia muy relevante, ya que se formulan diferentes tipos de hipótesis, en donde el estudiante va abarcando un poquito más cada día y puede ellos mismos tomar sus propias ideas y su propia manera de pensar y adaptarla a la vida actual. Siempre vengo con mis estudiantes, acostumbro venir año tras año con mis estudiantes. Va viendo el avance que a través del tiempo, este museo va cada día mejor, y dando más aporte para el conocimiento de los niños y niñas. De igual forma, el gestor cultural del Museo Amantes de Zumpa nos habla sobre la visita de diferentes instituciones educativas de la provincia, así como también indicó sobre los talleres que se están efectuando en este museo. El Museo Amantes de Zumpa tiene cuatro áreas. El área principal, que es el área de enterramiento del cementerio, en donde se encuentran las dos osamentas abrazadas, al cual se les ha dado el nombre de los Amantes de Zumpa. También tenemos un área de caza campesina, en donde la gente puede conocer cómo vivían los abuelos hace unos 80, 100 años. De igual manera, tenemos un área etnográfica. En el área etnográfica, pues se puede conocer la evolución de las culturas, cómo ha ido evolucionando y qué nos ha ido dejando como evidencia a través de su evolución. Y también tenemos un área de navegación, en donde se puede conocer, pues, la balsa, el tipo de pesca que realizaban nuestros antepasados y que en la actualidad se mantiene como parte de la herencia que han dejado nuestros abuelos. Gracias.